Arabia Saudita pretende desarrollar las relaciones con Rusia en todos los ámbitos, según ha anunciado el ministro de Exteriores del Reino, Adel Al-Jubeir, tras una reunión mantenida con su homólogo ruso Sergei Lavrov, informatas. Hemos confirmado el deseo de reforzar las relaciones. Creemos que el nivel actual de relaciones económicas no se corresponde con el peso de nuestros países en el ámbito mundial. Por eso, Rusia y Arabia Saudita han tomado la decisión de intensificar la colaboración en todos los ámbitos, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, después de una reunión con Sergei Lavrov, informatas. Al-Jubeir ha precisado que Riyad está dispuesto a activar las relaciones con Rusia en el ámbito de la cooperación técnico-militar. Asimismo, ha anunciado que se está debatiendo la compra de sistemas rusos de misiles técnico-operativos Iskander. Se están llevando a cabo estrechos contactos entre las delegaciones y especialistas militares de ambos países y se debate un amplio abanico de posibles tipos de armas de Rusia, incluidos los sistemas de misiles Iskander, ha revelado el ministro. Asimismo, el ministro se ha mostrado convencido de la firma en un futuro próximo de un contrato para el suministro de armamento ruso a Arabia Saudita. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso ha manifestado su confianza en que el acuerdo sobre el programa nuclear Irán y preparó el camino para un diálogo en que participen todos los países del Golfo Pérsico. En relación con los acuerdos alcanzados sobre el programa nuclear iraní, hemos expresado la esperanza de que en estas nuevas condiciones se hagan esfuerzos adicionales para mejorar el diálogo constructivo de los países del Golfo, incluido Irán. Al-Jubeir también ha expresado su confianza en que se consiga un acercamiento de posturas entre Riad y Moscú en las áreas de desacuerdo, incluida la situación en Siria. No obstante, el ministro ha insistido en que la postura de Arabia Saudita de que en el futuro de Siria no hay lugar para Bashar al-Assad sigue siendo invariable. Al-Jubeir ha asegurado que el presidente Assad es parte del problema y no de la solución de la crisis siria. Asimismo, el ministro saudí ha señalado a Assad como culpable del fortalecimiento del grupo terrorista del Estado Islámico. Creemos que la causa principal de la aparición del Estado Islámico fue precisamente el comportamiento de Bashar al-Assad, ya que dirigió sus armas no contra el EIS y no contra su pueblo, ha expresado Al-Jubeir. Por su parte, el ministro ruso ha advertido sobre los peligros de la solución militar del problema de Bashar al-Assad. No me gustaría nada que alguno de los países poderosos, involucrados de una manera u otra en los acontecimientos que se están produciendo alrededor de la crisis siria, espere que el problema de Assad pueda ser resuelto por la vía militar, ya que la única forma de que se produzca tal solución militar es la toma del poder por parte del Estado Islámico y otros terroristas, ha anunciado Lavrov. Al mismo tiempo, Lavrov ha subrayado que Assad no amenaza a ninguno de los países vecinos, mientras que la escala de la amenaza que supone el Estado Islámico es enorme punto en referencia a la intensificación del diálogo sobre la situación en Siria que se observa últimamente, el periodista internacional David Boyer opina que en el caso de Arabia Saudita se debe principalmente a que, tras el acuerdo nuclear con Irán, Riyadh se ha sentido un poco traicionada por su aliado Estados Unidos y no quiere quedar rodeada por países que son enemigos potenciales.